Hola, ¿qué tal, gente de éxito? ¿Listo para la parrilla? Aquí Alex Dalí Rizo. Bienvenidos a Recetas del Éxito, donde entrevisto a emprendedores exitosos los siete días de la semana. Y si estás listo para crear, crecer y monetizar tu podcast, visita y regístrate en cursodepodcastgratis.com. Muy contento porque nos visita desde Navarra, en España, Sandra Alzorris. Sandra, ¿lista para la parrilla? Listísima. Sandra Alzorris es CEO Empalade. Lidera tu negocio a través de la Dermo. Ayuda a líderes del sector farmacéutico a duplicar su facturación en la categoría Dermo Cosmética en 90 días a través de su método PAL, el cual se basa en las tres C que se debe aplicar para tener éxito en la categoría Dermo. Comunicación efectiva, consejo a medida, cierre de ventas orgánico. Sandra, amiga, bienvenida a Recetas del Éxito. Amplía un poquito esa presentación si quedó algo por fuera. Y compártenos una primicia, algo que la mayoría de la gente no sepa de Sandra. Queremos conocerte un poquito más hoy. Gracias, Alex, por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Bueno, has definido muy bien cuál es mi proyecto actual, pero una primicia que te puedo dar es que lanzo un nuevo producto para octubre. Así que se amplía la marca y se amplían los servicios y la comunidad PALADE crece. Genial. Y por cierto, cuando tengas todo eso listo, avísame para ponerlo en las notas del episodio y que nuestra audiencia, gente de éxito, pueda poner sus manos allí. Sandra, amiga, antes de entrar aquí en tu jornada de emprendedora, con todas esas historias excitantes que tienes, quería preguntarte, ¿tú recuerdas cuál era tu plato favorito de niña? Ay, mira, te voy a decir una cosa que te va a gustar, que no responde a tu pregunta, pero sí. Yo soy muy buena comedora, me gusta todo, menos el jamón, que es una comida típica española que me encanta. Así que con eso ya te lo respondo todo. ¿Qué tal? Mira eso. Ok. Estoy seguro que todos los españoles van a hablar de esto. Oye, amiga, ahora sí, entrando a tus neuronas. Sí. Si tuvieras que sacar una ficha y decir, Alex, mi área de genio, mi magia, donde brillo, ¿verdad? Lo que me ha llevado a este punto en mi negocio es esto. Lo mío es esto. ¿Qué sería? Bueno, a ver, mi expertise profesional es la dermocosmética en todos sus ámbitos, ¿vale? Pero es verdad que yo tengo otras aptitudes, pues que son la comunicación, el liderazgo. Yo creo que también va muy unido a mis valores, que hace que todo mi expertise profesional brille más. Así que hay un 50-50 de mi parte personal con todo mi expertise de una carrera de más de, bueno, ya 25 años que llevo en la dermocosmética. Y definitivamente todo ayuda o todo afecta y todo cuenta sin lugar a dudas. Todas esas cosas, todas esas que mencionaste definitivamente ayudan al punto que estás ahora. Pero para que gente de éxito pueda entender un poquito más tu ecosistema, cuéntanos en qué consiste exactamente el modelo de negocio, tu modelo de negocio, quién es tu cliente perfecto, si hay un micro nicho allí, cómo haces para monetizarlo, las distintas líneas de entrada y dónde está el billete. Te show me the money. Bueno, a ver, yo lo que tengo es una empresa digital, ¿vale? Yo trabajo desde mi casa y no tengo fronteras. Después de viajar durante muchos años dando formaciones, sobre todo a nivel geográfico España, aunque he viajado por otros sitios, tuve claro que mi misión tenía que llegar a cuantas más personas mejor y sobre todo el no tener fronteras. Así que el trabajo es de mi casa. Mi empresa es una empresa digital 100% y mi equipo está distribuido en las diferentes partes del mundo. Mi producto como tal es una formación, es un programa de alto rendimiento en el que ayuda a aquellos negocios que venden cosmética, ¿vale? Sobre todo estoy muy especializada en el nicho farmacéutico, aunque vengo del sector beauty. Y a través de mi metodología lo que ellos hacen es protocolizar un servicio que hace que el cliente vuelva a 360 grados con unos pasos guiados concretos y lo que permite es que rápidamente, en 90 días, ese negocio duplique su facturación en la categoría concretamente de dermocosmética. Entonces nosotros lo que lanzamos es, tenemos una academia online, tenemos también mentorías en directo y después lo que hacemos también es una parte de seguimiento con los clientes muy precisa y con sus equipos, ¿vale? Me encanta. Ahora, para desmenuzar un poquito todo eso que acabas de mencionar, dos preguntas claves. Una, ¿cuáles quizá dos de los puntos de dolor más frecuentes que ves en tu nicho, verdad? Los que se dedican en esta parte de la dermo, de la cosmética y todo eso, que te plantean cuando piden tu ayuda, que tú solucionas. Y tres, ¿qué están haciendo mal los que están en este nicho que según tú deben dejar de hacer hoy? Y una recomendación que deban implementar después de escucharte en Recetas del Éxito. Es una pregunta muy amplia, aunque voy a intentar ser concreta, porque tengo como diferentes tipos de avatares, ¿vale? Dentro del sector puede ser un farmacéutico que se pueda comprar un Ferrari y la que se acaba de comprar una farmacia que realmente está pasando lo peor para pagar sus letras y sacar adelante su negocio. Pero realmente los dolores fundamentales que hay dentro del nicho es que la farmacia como tal es un lugar que por desgracia acuden muchas personas. Entonces, es un nicho en el que a día de hoy está posicionado como referencia de compra de este tipo de producto, de cosméticos. O sea, es el lugar de referencia, por lo menos aquí en España. Y tienen muchas oportunidades. Entonces, el no tener un protocolo concreto por el cual guiarse cómo hacer una buena recomendación les hace perder muchísimas ventas. O sea, pero muchas ventas, ¿vale? Podría decir que un negocio está perdiendo más de 100.000 euros al año por no focalizar bien esta categoría y ya tienen los clientes que están confiando en él. La recomendación que yo les doy, primero, es que lo quieren querer hacer. Necesitan comprometerse, pero la recomendación es que cuando hay un camino que está construido y lo puedes recorrer de manera fácil, olvídate de lo demás. Sigue el camino fácil para poder rentabilizar mucho más tu negocio. Al final, yo también me apoyé en mentores. Me sigo apoyando en mentores y mentoras, que lo que he hecho es pasar el camino rápido donde ellos estuvieron estancados mucho tiempo. Esa es la mayor recomendación, pero te diría que la mayor es casi confiar. Tienen que confiar en sí mismos que pueden llegar a conseguir estos niveles de facturación. Gente de éxito, oído las palabras de Sandra Alzorres. Pura proteína mental hay de emprendimiento de este negocio, de este nicho en particular. Ahora, ¿por qué 90 días? Un poquito, ¿verdad? Porque tengo todavía como 30 preguntas más para ti. Pero un poquito, ¿por qué 90 días y cuál es el recorrido, la experiencia del usuario al entrar en tu mundo en este curso? Pues mira, tiene un sentido muy lógico el que sea 90 días, que eso se lo explico a mis clientes. Yo durante muchos años que he estado haciendo formación, vi que se cometían dos errores fundamentales dentro de lo que era la formación o el coaching dentro de lo que era la dermocosmética. El primero era enseñar mucha teoría y poca práctica. Esto es como si te quiero enseñar a conducir y nunca te dejo el volante. Y la segunda es que el proceso mental de aprendizaje para crear un hábito mínimo en cada paso te tengo que dar entre 15 y 21 días. Por eso mi método guiado de 5 pasos te voy a enseñar paso cada 15 días, que tú vas a protocolizar en tu negocio. Y cuando pasemos a la siguiente fase, el segundo paso se va a insertar con el primero y el tercero con el segundo y con el primero. Por lo tanto, tenemos un nivel de casos de éxito súper, súper elevado. Pero es por la forma de aprendizaje de nuestros alumnos. Por eso no puede ser menos de 90 días, porque esto es como hacer una maratón. Si yo te digo mañana vamos a salir a correr en una maratón, me dirás, pero estás loca, nunca salí a correr. Tengo que ir poco a poco contigo y luego ya la maratón la vas a poder hacer sola siempre que quieras. Ese es el porqué de los 90 días. Genial. Ahora estás en casa, tienes tu negocio allí desde casita, libertad geográfica, como le decimos, ¿verdad? Sí. ¿Cuál fue el eureka? Porque sé que vienes también de la parte de farmacia, de dermo, de cosmética y todo eso, ¿verdad? Pero ¿dónde fue el eureka? ¿En qué momento dijiste, guau, esto es lo mío, lo veo claro, voy a crear este impacto desde mi casa, meterme en todo esto de las redes sociales? ¿Tú recuerdas si te estabas con...? Bueno, probablemente jamón no era lo que estabas comiendo, pero algo rico que te gustaba. ¿Tú recuerdas ese momento de inflexión? ¿Qué pasó? Sin duda lo recuerdo. A ver, yo la dermo la tengo en mi ADN porque mi madre también estudió estética integral cuando estaba embarazada de mí, así que yo nací entre cremas. He pasado en diferentes fases y luego tuve un pequeño impas y después de la pandemia, bueno, con una situación en concreta, me di cuenta de que era infinita, ¿vale? O sea, me ha costado cuarenta y pico años de mi vida darme cuenta que mi proyección puede ser infinita. Y aquel momento de inflexión de decir, yo lo que hago lo tengo que montar de tal forma que sea efectivo, que yo pueda ayudar a cuantas más personas mejor y que me permita tener una calidad de vida como yo quiero y anhelo, que es vivir donde yo quiera. Si quiero viajar, viajar. Y si no, vivir desde mi casa, o sea, trabajar desde mi casa y no tener fronteras. Ese fue mi momento de eureka. Y a partir de la pandemia, que tuve, pues hay grandes niveles de facturación, bueno, ayudando a una amiga, me di cuenta de que me tenía que meter en el mundo digital. Yo ya había estado en redes sociales, pero claro, tuve que hacer un máster de marketing digital que me costó 30.000 euros porque yo quería montar una empresa digital premium. Y claro, fue un proceso también de inversión mucho de tiempo y de dinero para poder crear con mi expertise una empresa a medida del tipo de avatar que yo quería. Ahora, ¿cuál? Porque sabemos que detrás de las redes sociales, detrás de todo esto, hay, pues como quien dice, la realidad del emprendedor, ¿verdad? El detrás de cámaras, lo que la gente no ve normalmente, ¿no? Y en entrevistas como esta, pues tratamos de mostrar esa parte un poquito vulnerable porque la gente quiere conectar con la persona, con el ser, con todo eso. ¿Cuál ha sido el reto o la situación más complicada que has vivido desde que emprendiste tu negocio, ¿verdad? Ya sea que hiciste a lo mejor de los 30.000 dólares, no sé, te los habían prestado y qué sé yo, lo que sea. ¿Cuál ha sido? Ese fue uno, aunque tuve otros atrás, pero relacionado con el proyecto que estoy ahora, que es en el que estamos focalizados hablando, te diría que fue el mayor porque me di cuenta de que todo el mundo confiaba en mí. Todo el mundo, lo tienes que hacer, lo tienes que hacer. Y claro, esa inversión de dinero sin saber en qué iba a todo esto acabar, tuve que tener una inflexión conmigo misma, que se ha convertido luego en un legado de mensaje para mí en el trabajo y confía, porque realmente fue un año de mucha inversión de horas y dinero. Nadie sabía ni lo que estaba construyendo porque ni tan siquiera mi familia, a pesar de que me apoyaban, sabía lo que era una automatización, email marketing, o sea, sabían que estaba creando algo, creían en mí, pero no sabían la inmensidad que estaba detrás, ¿no? Entonces estar muchas horas durante un año y pico sin tener clientes orgánicos, sin no tener un padrino en el nicho, sin nada, hubo momentos muy duros, muy, muy duros. Y si de algo estoy orgullosa es de que he confiado en mí misma. Por eso es tan importante, gente de éxito, las cosas que funcionan, que crecen es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. ¿Qué es lo que está pasando en tu mente? ¿Qué historias te estás creyendo? ¿Y qué historias te estás contando, verdad? Que la estás aceptando como verdad, que se convierte en una realidad. Empiezas a materializar todas estas cosas. Así que tenemos la gran bendición, ¿verdad, Sandra? De poder escoger conscientemente nuestros pensamientos. Así que si te sientes mal, si las cosas no están como quieres, detente. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué me estoy contando? ¿Verdad? Para que empieces a cambiar esa realidad. Ahora, Sandra, estoy seguro que tienes una colección de momentos sabrosos. Uno, por favor, que te viene de alegría cada vez que lo recuerdas. Que decías, wow, vale, finalmente pasó esto. Cuéntanos uno así. Bueno, pues lo voy a relacionar al emprendimiento, aunque yo soy muy también de familia y también ahí podría recordar muchos. Por favor. Pero fíjate que ahora me vienen las lágrimas porque cuando hice este máster, cuando facturé mis primeros 100.000 euros en menos de tres meses, ¿no? Después de toda la p***, si me permites la palabra, es un poco brusca. Ok. Cuando me tuve que subir ahí a ese escenario y leer, yo tenía claro que quería leer unas palabras que salieron de lo más profundo de mi ser para poder inspirar a otras personas. Fue un momento de no te has dado por vencida y estás aquí. Y ahí realmente es cuando dije, eres infinita. Claro. Me emociono y todo porque fueron momentos muy duros, los anteriores, pero conseguir y vencerlos. Gente de éxito, muchas veces nos rendimos cuando estamos a un bloque, a una calle, a una llamada, a un curso, a una clase de llegar al destino. Pero cuando tienes esa fuerza de voluntad de seguir, aunque las cosas estén un poquito, aunque la gente diga que no está de acuerdo contigo, aunque no crean en ti, pero tú sí crees en esa idea que ves clara. Hace toda la diferencia, gente de éxito, y lo vemos aquí en la historia tan especial, conmovedora y bonita de Sandra Alzorris. Ahora, hacer los primeros 100 mil dólares dentro de los primeros tres meses después de hacer, obviamente eso se ve como que muy fácil, pero hay que estar ahí en el detrás de cámara como estaba Sandra, ¿no? Genera una emoción gigante. ¿Cómo te sentías en ese momento de logro? Porque obviamente tras un camino trazado así, muchos van a querer duplicarlo. Muchos van a querer aprender de ti, de todas estas cosas. Cuéntame, ¿cómo te sentías? Pues me sentía, lo que te digo, muy orgullosa. Que a día de hoy, cuando vienen esos pensamientos a veces negativos, porque cuanto más vas haciendo crecer tu empresa, surgen otras dificultades. Incluso los propios negocios tienen una subida y una bajada, y tú misma tienes que ser capaz de sostener. Me sentí muy orgullosa de mí misma, muy orgullosa, feliz, pero no era por el dinero, que también soy una persona ambiciosa, sino me pasó como toda la película de mi vida, y lo que a veces uno, su propio ego, proyecta negativo, hacía para consigo. Entonces, no sé, como si te dijera, eran mariposas, o sea, era un momento de felicidad y de expansión, de decir, has vencido todo eso y estás aquí. Eso se siente rico, eso se siente sabroso, ¿verdad? Se siente sabroso. Muy. Ahora, hablando de sabroso, te pregunto, Sandra, ¿te gusta el picante? Pues no mucho, aunque yo sí soy un poco picante. Bueno, este es tu momento. Voy a poner el picantómetro que tengo acá en el estudio en el nivel de tuyo picante, porque ahora viene la ronda picosa. Y antes de continuar con la ronda picosa, hagamos una pequeña pausa para hablar de nuestro patrocinante. Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com diagonal clase. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal clase. Sandra, ya conocemos una de tus grandes fortalezas. ¿Cuál es tu mayor debilidad? ¿Qué no se te da bien en los negocios? Me cuesta delegar. Una persona que te gusta el impacto que está teniendo con su emprendimiento, con su idea, con su influencia hoy en día. ¿Quién sería? Para mí, mi amiga Eva, que tiene también un negocio de dermocosmética. Una aplicación o una herramienta en línea que usas en tu negocio, que has descubierto a lo largo del tiempo, que te genera muy buenos resultados y quieras asegurarte de compartir con gente de éxito. Me encanta Canva y Pinterest para inspirarme. Tu siguiente gran paso, ¿cuál es? Lanzar mi próximo programa Líderes Magnéticas. ¡Ahí está! El mejor consejo que has recibido hasta hoy como emprendedora. Trabaja y confía. Tu éxito es inevitable. Tu hábito de oro. Respetar mis horas de descanso y rodearme de personas vitamina. ¿Y cuáles son tus horas de descanso? El mínimo ocho. Me acuesto muy pronto. Ah, ¿te acuestas temprano? Sí, sí. Yo para las nueve y media de la noche estoy acostada. No estoy dormida, pero intento ya que sea mi momento de descanso y de introspección. Genial. Y te levantas también pronto, me imagino, ¿verdad? Sí. ¿Cómo las horas más o menos? ¿Cinco, seis, cuatro? Un poquito más tarde, a las siete de la mañana. Yo descanso muchas horas. Un libro, amiga, que te haya impactado. Me acabo de acabar, Mujer Bimbare. Y es una pura historia de inspiración para crecer y emprender. Mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible. Así que si aún no lo has hecho, puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis. Solo visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis. recetadeléxito.com diagonal audiolibro. Sandra, amiga, llegamos al plato fuerte de esta comelona. Esta es tu receta del éxito, lo que todo el mundo quiere saber, ¿verdad? ¿Cómo lo haría Sandra si estuviese en mi caso? Imagina por un momento, ¿verdad? Que, pues, algo que no podemos controlar y tenemos que estar claros que hay muchas cosas que no podemos controlar. Pero viene una de esas, como por ejemplo la pandemia en su momento, y se lleva el negocio de Sandra Alzorris. Se lleva el negocio, chao, goodbye, pero no se lleva tu preparación, todo el conocimiento, la experiencia que has tenido, todo ese recorrido. Y sobre todo la persona que has esculpido alrededor de Sandra Alzorris como mujer de negocio, empresaria. Con todo eso en tu haber y un lienzo en blanco frente a ti para aplicar todo ese hermoso conocimiento que ya tienes. ¿Tú podrías enumerar los pasos claros, específicos y prácticos que harías en los primeros 30 días si tienes que emprender nuevamente este negocio? Recuerda que ya tienes toda esta experiencia genial, como para que aquellos que quieran entrar en esta ruta puedan tener una referencia. ¿Qué harías en esos primeros 30 días? ¿Cómo luciría tu receta hoy? Pues mira, lo primero es escucharme del corazón, ¿vale? Que es algo que he aprendido con el tiempo. Y una vez que lo tuviera claro, para mí, buscar la ayuda de los expertos adecuados para que te hagan cruzar el camino rápido, para invertir para ello, confiar en ese proceso y foco láser. O sea, foco láser, prioridad máxima, que es sacar eso adelante. Esas tres cosas son fundamentales. Escuchar del corazón, invertir y dejarte guiar. Y después la parte de enfocarte mucho. No hay ningún pretexto para postergar lo que tú estás deseando, porque si no, es que no te respetas a ti misma. Gente de éxito. Ahí está la receta completa de Sandra Alzorris. Y quiero hacer un pequeño comentario a esto que dices. Laser focus, ¿verdad? Como enfocarse como un láser, como este Robin Hood, ¿verdad? Que siempre tiene bien claro el blanco y está allí listo. Dicen, y podemos decir en algunos momentos, cuando vemos allí la montaña, ¿verdad? Lo que hay que caminar. Dices, wow, esto es difícil. Llegar al éxito es difícil. Intenta el fracaso para que tú veas que sí es difícil. Total. Definitivamente, ¿verdad? Sí. Amiga, mira, qué gustazo tenerte aquí en casa, tenerte aquí en receta del éxito. Estoy seguro que mucha gente va a querer continuar esta conversación contigo. Aprender de lo que haces. ¿Cuál es la mejor forma de conectar contigo, de entrar en tu ecosistema, de entrar en tu mundo? Luego, una frase de éxito que te guste y nos despedimos. Vale. Pues mira, conectar conmigo es a través de mis redes sociales, que es Palabé, con H intercalada y barra baja al final. Y ahora estamos lanzando nuestra web, que está en el horno ya a puntito de salir. Esta semana sale, que es www.palade.es. Y bueno, a través de eso tenemos todas las vías de contacto, tanto conmigo como con el equipo, para que se puedan conectar con nosotros y con nuestro propósito. Y bueno, tengo dos frases de éxito. Una sería mía propia y otra, bueno, es la que te he dicho, lo he repetido en varias ocasiones, que es confía en ti, tu éxito es inevitable. Si trabajas y confías va a llegar, pero no quisiera pasar por aquí sin decir una mía propia relacionada con mi nicho, que es cuando te conviertes en referente dermo, eres capaz de vestir a mujeres con su piel. Me encanta eso, con su piel, ¿no? Qué trajes. Sí. Qué tal. Mi querida Sandra, yo desde acá, desde Receta del Éxito hasta donde estás allá en Navarra, voy a enviarte un abrazo de oso. ¿Tú sabes cómo el abrazo de oso? Sí, aquí se dice abrazos de los que sacan agujetas. Ah, bueno, más o menos así, grandote con toda la mejor amiga. Exacto. Que no sea la última, será hasta la próxima. Ojalá que sí. Muchísimas gracias, además por tu energía, tu profesionalidad y espero que la vida nos vuelva a reencontrar. Seguro que sí y vamos a hacer que suceda. Gracias mil, amiga. Gente de éxito, gracias por acompañarnos hoy. Espero que hayas disfrutado y aprendido tanto como yo de esta conversación con Sandra Alzorris. Y si es así, no lo dejes para mañana. Si estás en el campo o te interesa entrar en el campo, en el nicho de la dermo, de la cosmética y todo eso, de entender y aprender un poquito más de todo ese recorrido que hay en el negocio, en el emprendimiento, pues no lo dejes para mañana. Comparte este episodio, esta conversación con alguien que quieras, con alguien que quiera llevar su negocio al siguiente nivel, con alguien que esté dando esas vuelticas allí, como quien dice la carrera de ratas y no avanza. Tenemos que aprender de los grandes, montarnos en ese hombro. Así que comparte este episodio que está súper interesante. Será hasta mañana, gente de éxito. Estuvimos contigo Sandra Alzorris y este servidor Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com diagonal clase. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal clase.